Se va a tener, si tiene más de confianza, el equipo tesiuteco ante el NESA FC. Lo que está haciendo el 16, Javier Moreno, uno de los hermanos maravillas, impresionante. Es el que le está poniendo la experiencia, la experiencia de casa. Él se siente aquí, es de la tierra, ha jugado en este estadio y en todos los de la región. Así que él es el que se echa el equipo al hombro y ya logra echar al NESA para atrás. Con balón controlado, el NESA... ¡Gol! ¡No puede ser el gol! ¡Gol del NESA FC, una equivocación por parte del defensa, quien no hace el recorrido. Le peinan el esférico a Cristian Segura, quien le mete la mano pero no tiene la fuerza suficiente. Y ya tenemos con un error de la parte zaguera en el NESA con un gol y los Leones Dorados en cero. Un centro que manda, un remate de cabeza precioso al ángulo. El arquero, por más que se estira, ya no puede llegar y pues de esta manera y lamentablemente, David, ya caemos uno por cero. ¿Cómo la viste? ¿Qué es lo que el arquero hizo mal? ¿O qué es lo que hizo la defensa mal? Primero que nada, trata de ir a dos manos. Si hubiera ido con una mano, mano cambiada, podría haberla sacado. Pero no es culpa del arquero, un remate certero. Y ni modo, arremar contra corriente. La verdad, fue una muy buena jugada de NESA, pero los Leones tienen con qué poder empatar el partido. Sí, muy bien. Vivimos los mejores minutos de los Leones Dorados, así que hay que meterle confianza. Están haciendo bien las cosas, fue un pequeño error, pero todavía tenemos momentos para poder cambiar el marcador.